No me acabo de olvidar ese día Y ahora te tengo presente Cierro los ojos y no dejo de verte Solo con girarte Mira, duele el control No me levantas de aquí Tengo que hacer Yo me triunfante y un poco más No encuentro silencio, no Me veo pasar, me quiero aceptar Es que eres mi mamá, no hay un pedido que te digo Me voy a llevar, te voy a llevar Me voy a llevar, me voy a llevar Me voy a llevar, te voy a llevar